Con el ánimo de que los usuarios del sistema de salud puedan escoger libremente a qué EPS afiliarse, la Corte Constitucional ordenó a estas entidades a suministrar cierta información. Están obligadas a suministrar a los usuarios en el momento de la afiliación una información detallada sobre sus derechos y deberes y adicionalmente sobre el desempeño de la EPS. La falta de información habría hecho que los usuarios se afiliaran a EPS sin saber si es buena o mala. Con conciencia de qué tan capaz es la EPS de prestar el servicio, de los derechos que tiene, de los deberes que tiene, de los mecanismos de garantía y de protección de sus derechos pueda tomar la decisión libre e informada de afiliarse o no a determinada EPS. Sin embargo, EPS como Caprecon, Famisanar, Salud Viva y otras nueve no estaban cumpliendo y fueron multadas con cerca de 125 millones de pesos.